Esta es la tarabita, vamos a subirnos, aquí vamos, que emocionante Hola chicos, yo soy Vanegauye y día de hoy estamos visitando la mística Laguna de Llambo en busca de la tarabita más larga y tenebrosa de todo el Ecuador ya que su recorrido total de extremo a extremo es de 850 metros y es la única en su tipo en la provincia de Cotupaxi Estoy segura que esta será una experiencia única ya que cuenta la leyenda que esta laguna reclamó la vida de todas las personas que viajaban hace más de 100 años en el famoso tren de Alfaro y según las personas que viven en este sector aún se puede escuchar en las noches los gritos de auxilio de las víctimas del fatal viaje Miren, esta es la tarabita, que impresionante que es y esos son los cables que transportan la tarabita hasta el otro lado de la montaña Chicos, es hora de subirnos a esta maravillosa tarabita con mi hermanito Andy Jones Vamos a subirnos, estoy muy emocionada Chicos, aquí vamos Aquí vamos Desde este lugar podemos observar la belleza de esta laguna en todo su esplandor Miren chicos, desde aquí podemos observar los rieles Miren, desde este lugar podemos observar un hermoso parque Amigos, ¿quieren conocerlo? Les invito a escribirme por aquí abajo en los comentarios y estaremos haciendo una segunda parte de la visita al parque lineal Taitayambo Chicos, ¡qué emocionante! Algo que nos han dicho los encargados de este lugar es que esta tarabita es 100% segura por lo tanto no hay ningún tipo de riesgo Dale, 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 dale Llegamos Llegamos Miren, este es el otro extremo de la montaña Ahora vamos a regresar al otro lado Estamos con el señor Orlando quien nos va a explicar más sobre este hermoso parque lineal Hola mija El viaje de la tarabita dura 15 minutos, ida y vuelta Pero si tú deseas quedarte al otro lado y experimentar lo que es un viaje por un ascendero llegar a la laguna y darte un viaje en bote La laguna tiene una extensión de largo de 1 kilómetro 300 y de ancho tiene 400 metros La tarabita es la más grande del Ecuador la más extensa tiene 850 metros Una altura, estamos a una altura de 200 metros de la laguna a la tarabita y hay una parte que sigue ascendiendo ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Y qué podemos observar en la parte de abajo de la laguna? ¿Qué recorridos hay en yate? Y ya te puedes observar lo que son los peces multicolores Tenemos los patos que bajan, que descienden en la laguna ¡Wow! ¡Qué impresionante! Muchas gracias por explicarnos esto Voy a venir otra vez Ok, les invito a toda la ciudadanía a todos los turistas que vengan y visiten hasta Itayahua Ya, muchas gracias Chicos, hemos llegado y he disfrutado mucho de las vistas y también se los recomiendo de verdad Vengan y disfruten con toda su familia Y ustedes se preguntarán ¿Cuánto cuesta subirnos a la tarabita más larga de todo el Ecuador? Les comento que este viaje de 850 metros tiene un costo de 4 dólares los adultos y 2 dólares los niños Atrévete a experimentar y déjate cautivar por los encantos que tiene este lugar Y si te gustó este video Recuerda compartirlo con tus amigos Darle like y suscribirte si aún no lo has hecho ¡Chao! ¡Nos vemos en un próximo video! Este viaje tiene un costo de... ¡Ya dije! ¡Ya dije!